¡Tené el corazón! ¡Feliz cumpleaños! Yo quiero que parta la torta, yo quiero que parta la torta, yo quiero que parta la torta ¡La torta se muerta mañana! Ya, que coma un pedacito la torta Ya, ahí está ¡Muerde, muerde! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¿Viva esta a cómo se aprende esto ¿No hay que aprender? ¡Oh, qué cosa es esto! ¡No, no, mu muerde! Ahí, ahí, ahí Esta la punta... ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, esta en la punta Si no, yo era un huecaso ¿Ya esta la punta si no era un huecaso? ¡Que le ha hecho daño al Het Claudio! Pues a casa de los dos es mentirista